Hola corazones, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar el desafío número 28, desplazamientos. Vamos a comenzar. Al desplazar un hexágono sobre un eje vertical que pasa por su centro y unir los vértices correspondientes, se forma el siguiente cuerpo geométrico. Tenemos aquí que está formadito un cuerpo geométrico. ¿Cuántas caras laterales tiene? Si nosotros recordamos a los cuerpos geométricos, todos tienen caras laterales. Entonces, en este caso, si el cuerpo geométrico tiene como base a un hexágono, ¿cuántos lados tiene un hexágono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo tanto, ¿cuántas caras laterales debe de tener? Aunque no las estemos viendo la del otro lado, pero las debe de tener. Entonces, deberán ser seis caras laterales porque tiene seis lados el hexágono. ¿Qué forma tienen y cómo son entre sí? Es decir, esta cara lateral que se dibuja aquí de manera imaginaria. ¿Qué figura es? ¿Es un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un rombo? ¿Qué es? Exactamente, es un rectángulo. ¿Y cómo son? ¿Cada una de estas caras que se formarán son diferentes? No, ¿verdad? Son iguales. ¿Cuántas bases tiene este cuerpo? Si tú tomaras este cuerpo y lo manipularas con tus manos, lo movieras, lo puedes detener en esas bases. Si ya sabemos que estos lados, pues son, los lados vienen siendo las caras laterales, ¿cuántas bases debe de tener este cuerpo? Aquí me vas a anotar cuántas bases debería de tener, qué forma tienen y cómo son entre sí. Igual que acá, sacamos la relación, te toca a ti observar estas, cuántas bases tiene. Ahora bien, nos pregunta. Inciso C, ¿qué nombre recibe el cuerpo geométrico formado? Ya se formó aquí. ¿Qué nombre recibe? Primero que nada, ¿es un prisma o es una pirámide? ¿Cuál era la diferencia principal entre un prisma y una pirámide? Y, referente a eso, ya podremos ubicar con el nombre de la base. Por ejemplo, en este caso, va a ser un prisma, porque tiene dos bases, y será hexagonal, porque su base es un hexágono. ¿Qué representa la longitud del desplazamiento del hexágono? Esta línea de aquí roja que está, que está trazada ahí. ¿Qué es? La altura, ¿verdad? Es qué tan alto es este prisma. Muy bien, vamos a continuar. Número 2. El siguiente cuerpo geométrico se forma al desplazar sobre un eje vertical un hexágono, que se va reduciendo proporcionalmente en tamaño hasta convertirse en un pequeño puntito. Este es diferente al anterior. El otro tenía exactamente dos bases, y este solo tiene una y termina en una puntita. ¿Cuántas caras laterales tiene? También tenemos aquí caras laterales que están marcaditas con los puntos azules. Decíamos que si la base es un hexágono y el hexágono tiene seis lados, debe de haber seis caras laterales. Es lo que vamos a colocar aquí. ¿Qué forma tienen las caras y cómo son entre sí? En el que veíamos en la página anterior, se formaban rectángulos con las líneas punteadas azules. Pero en este caso, ¿qué figura geométrica se está formando? Muy bien, un triángulo. Entonces colocamos aquí triángulo y son iguales. B. ¿Cuántas bases tiene? Ok, podemos observar aquí que tiene una base. ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico formado? Ahorita mencionábamos que había una diferencia entre un prisma y una pirámide. El prisma tiene dos bases y la pirámide termina en un vértice. Por lo tanto, tiene una base, entonces este deberá ser una pirámide. ¿Cómo se llama la base? Hexágono, entonces es una pirámide hexagonal. Inciso D. ¿Qué representa la longitud del eje de desplazamiento del hexágono? Bueno, al igual que en el prisma anterior, esta línea roja deberá ser la altura. Número 3. Utilicen una regla o escuadra para terminar de dibujar los siguientes prismas y pirámides. Escriban su nombre completo de acuerdo con la forma de sus bases. Nosotros ya sabemos que si tienen dos bases iguales va a ser un prisma. Y si tienen una base y un vértice, será una pirámide. Entonces de ti ya solo dependerá colocar, dependiendo de la base, el nombre completo del cuerpo. Y también debes de trazar las líneas, como se muestra a continuación. Toma tu regla, colócala en esta y le corresponde unirse a este vértice de abajo. Este vértice se tiene que unir con este y este vértice con este. Ahora, esta pirámide, ¿por qué es una pirámide? Porque termina en una puntita o en un vértice. Este vértice debe ser unido con cada uno de los vértices de la figura de la base. ¿Ok? Esa actividad te va a corresponder a ti realizarla y colocarle el nombre completo. Por ejemplo, este es un prisma cuadrangular. Pirámide cuadrangular. Prisma, porque tiene dos bases y es triangular. ¿Ok? Ya te di los tres primeros, tú colócale el nombre a estas tres. Número cuatro. Escriban las características que diferencian a los prismas de las pirámides. Ah, pues ya lo estuvimos repasando durante todo este desafío. Espero que ahí hayas podido encontrar la diferencia, porque ya las estuvimos mencionando, entre un prisma y una pirámide. Aquí ya me lo vas a anotar como conclusión. Número cinco. De acuerdo con lo anterior, escriban las definiciones de prisma, pirámide, altura de un prisma y altura de una pirámide. Puedes anotarme lo que comprendiste que es un prisma, una pirámide, la altura de lo que estuvimos viendo durante este desafío, o también puedes realizar una breve investigación para que sea más exacta tu explicación. Y con esto habremos llegado al final de este desafío. Espero que el video te haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.